Música Palmeando tortillas, así encontramos a doña Isabel Ruiz en su vivienda, negocio heredado de su mamá Marina Ruiz hace 15 años. Hoy ha diversificado el negocio familiar, lo que ha permitido generar empleo para otras mujeres. Que hacemos platanitos, viene otra muchacha también, ayudarnos a hacer platanitos, entonces no solo nosotros trabajamos, también generamos trabajo. Ruiz narra que su niñez fue muy difícil, a muy temprana edad vendió tortillas en las calles de Granada, por lo que anhela un futuro mejor para sus hijos. A mí me gustaría que ellos estudien y trabajen, ¿ves? Trabajen de acuerdo a sus estudios, que es lo único que uno como madre le deja. Pero yo les digo a ellos que tienen que aprender también a manejar este negocio, porque a veces en los estudios no hay trabajo, entonces ellos tienen que aprender a trabajar de otra manera. Doña Isabel debe lidiar con la situación económica del país para sobrevivir de la venta de las tortillas. 880 cuesta ahorita un quintal de maíz, el cual antes, años, años atrás, yo lo compraba a 300, 350. Todavía hace dos años llegué a comprarlo a 400, lo más caro, pero hoy se elevó el doble de a como era antes. Es una gran mujer. Después de ser una gran mujer, es una gran madre. Después de ser una gran madre, es una gran hija de Dios. Y como ser eso en este mundo, para mí es una gran esposa. A diario, se palmean un promedio de 600 tortillas en la vivienda de Doña Isabel Ruiz, quien habita de la antigua Coca-Cola, cinco cuadras al norte, en la Gran Sultana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.